Mauricio Pereira presenta su nuevo disco Instantes Zambas, cuecas, chacareras, gatos y tonadas Un retrato de nuestras raíces a través de la música y la poesía de nuestras costumbres Sábado 3 de agosto a las 21 horas en el Salón de Actos del Pabellón Argentina Para más información consultar a www.unc.edu.ar Barra de extensión